Música 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 Más de potas fue con ya de poca, no ya de como no A mi no me suelta y con ella por hacer nada más sin jaisa Y te acabo un pico, no puedo oírte con ya ni de A mi no hay que llevemos por ser a mi no hay de jaisa O pues ya es jaisa, o pues hay que ir con ella más no me ve Música De mañana tengo aguina de perú, no hay que ir con ella A mi no hay que ir con ella y cura, no hay que ir con ella A mi no hay que ir con ella, no hay que ir con ella De la nueva cosa, no hay que ir con ella Música